Quedan pocas horas para Navidad, aumentando exponencialmente el número de personas que concurren hasta las ferias que ofrecen productos a menor precio, lo que no implica menor calidad, según los locatarios, son una alternativa más económica para el bolsillo. ¿Qué ofreces? Juguetes, de todo, para los chicos, adornos, teteras. Yo traigo algo distinto igual, nosotros vendemos artesanía en Greda. Tenemos distintas cosas y también tablas de picar, teníamos relojes murales también hechos por nosotros, también se acabaron. Aquí en el puesto 181 le podemos ofrecer billutería, con metiqueros, billeteras, ropa deportiva, bolsos, todo como para un lindo regalo y todo económico, muy barato. Bueno, tenemos cosas de decoración de casa, perfumes, bueno, todo lo que usted ve, pues. Estarán operativos hasta este domingo, así como la feria instalada en Plaza de Armas, dependiendo del flujo de personas. Hasta avanzada la tarde se estima 21 o 22 horas. Vengan con toda la tranquilidad del mundo, esta feria hay más de 150 stands de gastronomía, de plantas, de trabajo en maderas, en telares. Los productos son de calidad y a bajo costo. La recomendación es tomar las últimas horas previas a la fiesta de Navidad con mesura, pensando más bien en compartir un momento en familia o tranquilo, más que en los regalos.